Habitantes de los fraccionamientos que se ubican sobre el corredor de la carretera Achapala en el municipio de Iztahuacán de los Membrillos están insatisfechos con la respuesta que les dio la Secretaría de Movilidad para crear una nueva ruta de transporte que cobre 7 pesos y los lleve a una zona céntrica de Guadalajara. Los colonos han realizado diversas mesas de trabajo con personal del Instituto de Movilidad y Transporte y con su titular Mario Córdoba España, quienes les han dicho que no hay ningún particular que se interese en dar el servicio a un precio de 7 pesos y que en todo caso la única opción es esperar a que entre en servicio el Peribus, la ruta de camiones articulados que iría a lo largo del periférico, ya que una ruta alimentadora iría a los fraccionamientos de Iztahuacán. Julia Urias Mariscal, representante vecinal del fraccionamiento Los Olivos, expresó lo siguiente. Nosotros no estamos conformes. Ahora, ¿se va a quedar el señor este? Sí, pues que se quede. Nosotros no estamos diciendo que se vaya. Nosotros siempre hemos pedido, queremos más rutas, queremos una competencia sana, queremos a bajo precio, queremos pues que nos tomen en cuenta. Y sin embargo, sin embargo, si se va a quedar este señor, bueno, que se quede, pues nosotros no nos interesa si se vaya o se queda. Lo que estamos pidiendo a la necesidad del servicio y a bajo costo. La única empresa que da servicio a los fraccionamientos donde habitan alrededor de 30 mil personas es la línea Guadalajara El Salto, pero cobra 13 pesos y no acepta los trasbales de estudiantes y personas de la tercera edad. Julia Urias señaló que la Secretaría de Movilidad prometió que los camiones aceptarían los trasbales, pero en la realidad eso no sucede y los usuarios siguen padeciendo un servicio de transporte caro, con escasas unidades y sin la aceptación de los trasbales. Los colonos definirán si ejercen nuevas protestas o esperan a que entre en vigor el servicio del Peribus con sus rutas alimentadoras, aunque para ello aún falta por lo menos un año. Señal informativa Ignacio Pérez Vega.